Hola, hola amigos del YouTube. Hoy voy a hablar de cuantos de fuego les sopo. El burro desasado de León. Un burro que caminaba por el bosque encontró una piel de León entre los arbustos. Voy a ponérmela y así seré el rey de la selva. Se dijo ahí. Al instante se cubrió con la piel y se ocultó entre la maleza. Y todos los animales que pasaban por su lado salían corriendo espantados. Al ver la temible melena de León, de pronto el burro deslumbró a través de los árboles al resplandor rojizo de la cola de la zorra. Esta es la mía, pensó el burro. La zorra me ha llamado tonto muchas veces, pero hoy vamos a ver quién es más tonto de los dos. Y se escondió tras un árbol para darle un buen susto. Cuando la zorra pasó al trote por el sendero, el burro salió de pronto detrás del árbol y lanzó un rebuzno ensordecedor. A la zorra le dio un ataque de risa. Con razón te llaman burro. Le digo, si te hubieras limitado a salir detrás del tronco me habrías dado un susto de muerte. Pero al abrir la boca y el rebuzno te has dilatado. No aparentes lo que no eres, porque a nadie vas a engañar. Y la moraleja es, no aparentes lo que no eres, porque a nadie vas a engañar. Muchas gracias y espero que les guste este video que fue mi primer video. Manos, manitos arriba. Chao. Chao.